¡Hola ReWinners! Hoy vamos a echar una partida de Raptosaurus, este juego de Antoine Van Zandt, Corentin, Lebrat, Ludovic, Mon Black y Theo River. Un juego que nos ha traído Brain Picnic en coedición con Zacatruz y cuyo arte viene a cargo de Bipinales Jacob y Yuavi Eva Gao o algo así. Bueno, jueguecito rápido de 15 minutos, 2 a 5 jugadores y de 8 años o más. ¡Venga! ¡Vamos a la partida que esto se acaba rápido! Bueno chicos, pues estamos por aquí y vamos a echar la partida a Raptosaurus. No somos muchos en esta ocasión, solo estamos dos, así que nada, esto no os preocupéis porque como este juego lo vamos a jugar bastantes veces, seguramente subiremos más partidas y las próximas partidas serán a más jugadores para que veáis el draft normal. En este caso, como jugamos solo a dos jugadores, pues vais a ver ese draft especial que tiene el juego para poder equilibrar y que no sea tan sencillo de elijo uno y paso a todos los demás, ¿no? Que sabemos los que nos van a tocar. Entonces, ya os digo, por aquí, Luis, preparado para draftear dinosaurios y por allí. Aquí está Paco con el color amarillo. Bueno, aquí ya sabéis que lo de los colores no los harán los dinosaurios estos. Vamos a empezar la partida, vamos a coger 6 dinosaurios y ahora os explico un poquito, según vamos jugando, cómo tiramos. A ver, 3, 4, 5 y si no me he equivocado, 6. A ver, 3, 6, sí, correcto. He cogido estos. No se lo digáis. Bueno, lo que os decía, ¿cómo se juega a dos? Que el draft es un pelín, un pelín diferente. Vamos a hacer, en vez de dos series, ¿no? O dos rondas con seis dinosaurios cada uno, ¿vale? Que normalmente serían dos rondas de seis dinosaurios drafteando un dinosaurio en cada... para ir poniendo. Aquí lo que vamos a hacer va a ser cuatro rondas de seis dinosaurios, pero en cada ronda elijo un dinosaurio para traerlo a mí en mi parque y otro dinosaurio lo devuelvo a la caja. Con lo cual, en vez de dos rondas, dos vueltas enteras, van a ser cuatro. ¿Vale? Es casi más difícil explicarlo que hacerlo. De verdad, súper sencillo. No sé si, por recordaros un poco por encima, porque no sé qué tal quedó de claro en el unboxing que hicimos. Simplemente, las caras del dado que os voy a explicar. A ver, si sale la piedrecita, no sé si se ve bien desde ahí, creo que sí. Si sale la piedrecita, tenemos que poner el dinosaurio... bueno, sabéis que el que tira el dado lo pone donde le da gana. El resto de jugadores tienen que poner según la condición del dado. Entonces, las condiciones del dado son las siguientes. La piedra, en la zona rocosa. El bosque o el arbolito, en la zona boscosa, en la verde. El café, en el lateral izquierdo del tablero, donde pone café, estos tres. Los baños, en la zona derecha del tablero, estos tres. Ese, donde no haya ningún dinosaurio, es donde tienes que ponerlo. Y me queda este, que es donde no tengas ningún T-Rex puesto. Ahí se van colocando ya los dinosaurios, y cuando hayamos hecho las cuatro rondas, puntuación final, y se acabó. En el tablero, ¿cómo lo vamos a ir colocando? Pradera de la igualdad. Todos los dinosaurios tienen que ser iguales. Trío de dinosaurios. Tres dinosaurios, da igual la especie. Parejitas, aquí, la pradera de la mor. Aquí, pues, dinosaurios de especies en pareja, ¿vale? Por cada pareja nos van a dar cinco puntos. Aquí, el solitario. No puedo tener ningún otro dinosaurio de esa especie en mi parque. Si lo tengo, entonces no me puntúa. Si no, pues siete puntos. Esta, dinosaurios distintos. La pradera de la diferencia. Aquí, hay que ponerlo. Pues eso, que sean todos diferentes. Y este, el rey de la selva. Tengo que tener mayoría, o sea, el dinosaurio que yo pongo aquí, junto con los que son de la misma especie en mi parque, tienen que ser mayoría con respecto a los otros jugadores. Y luego, además, tenemos unas puntuaciones especiales, que son, en cualquier zona donde tenga un T-Rex, me dan un punto más. No un punto por T-Rex, sino un punto más, porque tienes un T-Rex, o dos, o lo que sea. Y aquí, el río, cuando no me cuadra ponerlo en ningún lado, le tiro al río. Al pobre dinosaurio, al hombre, se vaya a bañar, ¿vale? Y nos dan luego un puntito, al final de la partida, por los que tengamos ahí. Ya está. Así que, ya os digo. Está todo explicado. Hemos hecho otra explicación del juego. Así que vamos a draftear. Y, venga, empezamos. Lo primero de todo, tirar el labio, por supuesto. Voy. Adiós, hasta luego. Bueno, ha salido eso. Donde no tengas un T-Rex, ahora mismo lo puedes poner donde te dé la gana. Pues mira, qué diablos. Yo voy a poner... Ya me... Ya lo voy a poner aquí. Y, uno, uno al descarte, efectivamente. Pues, 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 pues... Claro. Venga, fuera. Este fuera. Ahí va lo mío. Y los míos. Tira dados. Vamos allá. Hombre. 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 Donde no haya tirado el S-Rex, vale. No puedo poner ahí. Muy bien. Pues nada. Pues venga, yo le voy a poner... Me la juego. Me la voy a poner aquí. Estos son los diferentes. Y voy a tirar este. Tiro dado. Tienes que ponerlo en la zona de bosque. Bien. Bueno, pues nada. Yo le pongo aquí. Oye, te lo he hecho bien, ¿no? Donde no hubiese dinosaurio y he puesto ahí. No, donde no hubiese tiranosaurio. Le he puesto ahí. Fuera. Vale. Habéis visto. Tres pasos. Ya hemos colocado a tres dinosaurios. Los otros los hemos devuelto a la caja. Pues tenemos que coger otra vez. Me has hecho trampa. No. Tenías que poner donde... En bosque. Donde fuese bosque. Es que sin un rewind. Tenemos que hacer rewind hasta en estos juegos. No he colado. No he colado. Tres, seis. Vale. Lo tengo. Ahora tiras tú el dado primero, ¿vale? Bien. Hasta luego. Ya la zona rocosa. Vale. Pues venga. Pues le voy a poner aquí. Tiro, 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 tiro. No quiero tirar ninguno. Pues... Venga, voy a tirar este. No lo tiro. Ups, qué mal lo he hecho. Vale. Tiramos dado. Bien. Zona rocosa acabo de tirar yo, ¿no? O... Ya me he perdido. Ante la duda, es más gordo. Venga, qué mal da. Donde no haya T-rex. Ah, me he perdido. Me he cachillo, nada más. Donde no haya T-rex. No, tiraba yo. Pues tiraba. No. Espera, espera, espera. Empecé a tirarlo tú. Uno, dos, tres. Te tocaba a ti. Sí, te tocaba a ti. Con lo cual, donde no haya T-rex. Vale. Bueno, pues le voy a apagar. Y este, fuera. Y ahora sí que me toca. Segundo draft. Esto va rápido, ¿eh? Tercero. El tercer draft. Sí, sí, sí. Segundo draft ha acabado y el tercer draft. Venga, Paquita, a ver dónde vas. Toma, muertos. Entonces, los dinosaurios ya son ADN. A la zona de los baños. Lo tienes que poner. Zona de baños. Joder, estoy poniendo aquí, pero bueno, no lo sé yo, ¿eh? Venga, va. Y vas a tirar. Tira. Vaya. Donde no haya T-rex. Ala. Eso es muy típico mío. Me has reventado aquí. Donde no haya T-rex. Y yo te pongo, ¿no? No, es que no tiene mucho sentido ahí, ¿verdad? Aquí no va a dar ningún punto, ¿eh? Ya, tú ya un arco, un trasteo en tierra. Sí, ¿verdad? Venga, va. Me la juego. A ver si soy capaz de ponerle gente ahí. Tiro... Tiro, 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 tiro este. Vale. Ah, ya. Donde no haya T-rex, le puedo ponerle pastilante donde quieras. Te, deja... Y por aquí. Este fuera. Y ahora, el último dragsteo. Pues ya fue la última. Último dragsteo. Tiro... Oh, si no va, mira. Donde no tenga yo tiro los aureus. No, el T-rex, eh. Eso, el T-rex, eso. Vamos a ver. ¿Dónde falta ahí, tío? Vale. Mmm-hmm. Ah, oh, qué brillantes. Ahí no tenía. Así que... Y eso... Muy bien. A los baños. Al ruido. A la base. Ah, te voy a tirar uno. ¿Voy yo? Sí. En la zona de boscos. Mira, pues, mitad más. ¡Listo! Pues, bueno. Dos puntitos aquí. Se acabó la partida de Draftosaurus. Ahora, vamos a hacer la puntuación final. ¡Vamos! Yo tengo, por aquí, siete puntos. Siete y cinco. Doce. Doce y veintiuno, que los he metido todos. Veintiuno, pues, treinta y tres. Treinta y tres. Tengo mayoría de T-rex. Treinta y tres. Así que, y siete. Cuarenta. Cuarenta y uno. Cuarenta y dos. Cuarenta y tres. Cuarenta y cuatro. 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 Muy bien. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Más bueno que tienes. Tengo aquí dos. Y estos siete puntos, que son nueve. Aquí nada. Diez. Uno del río diez. Y siete y diecisiete. Diecisiete más quince, que son veintidós. No, no, no. Son treinta y dos. Diecisiete y quince son treinta y dos de toda la vida. Treinta y dos. Y siete, treinta y nueve. Este mayoría en... Treinta y nueve. Correcto. Tiene que ser también en el mío. Que lo eres por uno. Por uno, sí. Y suerte un tirosario con cuarenta. Cuarenta. Y tú cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro, cuarenta. Bueno, chicos. Pues partida dos de Drastosaurus. Cuarenta y cuatro, cuarenta, he ganado. Esto está bien. Esto está bien. Esto está bien. Vamos a echarle otra, pero ya. Sí. A mí me ha molado mil. Así que nada. Está súper bien. Totalmente recomendable, ¿eh? Pues ya lo sabéis. Si lo ha dicho Paco, ¿para qué vamos a decir más? Si es que esto es así. Sentenciado. Un juego fundamental en cualquier biblioteca. Como dice el santo de Retriburator, es un Roland Grime. Sin Grime. Sí, sí, sí. Es que tiene, además, muy rápido. Bueno, familiar, porque esto se lo puede sacar a todo el mundo. Ya me dirás tú qué complicación tiene esto, porque prácticamente es casi casi un bingo a la hora de colocar. Lo que pasa es que tienes un poquito que pensar, pues para sacarte más puntos. Ya está. Claro. Pero podría perfectamente jugarlo con un niño que, aunque no lo piense demasiado, lo juega en automático. Y se lo va a pasar súper bien colocando los dinosaurios y tal. O sea que... Muy chulo. En fin. Esto le damos el sello de... Vamos a jugarlo un montón de veces más. Ja, ja, ja. Bueno, chicos. Que esta ha sido la partida de Draftosaurus. Draftosaurus, que esperamos que os haya gustado, que deis a me gusta, os suscribáis, suscribiros. Que hay muchos que veis los vídeos y no estáis suscritos. Suscribiros. Que no pasa nada. Y nos ayudáis mucho. Así que venga. Darle like. Os suscribís y nos dejad algún comentario. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Practicarewink. Hasta luego. Hasta luego.